Hoy la vi pasa Ni siquiera se podía Ay de mí, que no sentimiento Y pensé que no se siente Que estaba más que muerto Tanto tiempo Hoy la vi pasa Ni a los años que no puedo explicar A menos que no quiera Que la sangre me quemaba También moriéndose por mis penas Crezco una pena Y recuerdo todos los resumenos Que viví en tu lado Cuando me hicieron Que robos de estrellas Con sus sueños Ay Y recuerdo todos los resumenos Que viví en tu lado Que viví en tu lado